Una skin gratis en Fortnite muy pronto estará llegando así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar de qué se trata esto y cuándo va a llegar lo más probable y es que básicamente chicos antes de nada os quiero decir una cosa y es que esta skin gratis no la podrá conseguir todo el mundo sino que solamente la podrán conseguir algunas personas ya que esta skin gratis es parte del próximo pack de Playstation Plus el próximo pack de Playstation así que solamente algunas personas podrán conseguir este pack y por cierto quiero aprovechar para deciros de que si alguno de vosotros es de Playstation pero no tiene PS Plus si queréis que os traiga un vídeo cuando salga esta skin gratis de cómo conseguir temporalmente gratis PS Plus ya que aún hay algún método pues dejármelo en los comentarios y suscribiros a mi canal con la campanita activada pero básicamente chicos hay una skin gratis que estará llegando a Fortnite en teoría según las filtraciones mañana o dentro de un par de días y es esta skin que estáis viendo por pantalla sinceramente está muy guapa y normalmente Fortnite ha regalado algunas skins de PS Plus con anterioridad es decir hace ya bastante tiempo Fortnite también regalaba skins con los packs de Playstation pero esta vez esta skin sinceramente creo que está bastante guapa para ser exclusiva de Playstation o sea sinceramente dejadme en los comentarios que opináis de la skin pero a mi me parece que está bastante bien para ser gratis entre comillas así que si esta skin estará llegando mañana o dentro de un par de días y por cierto aprovecho para deciros de que esta skin forma parte del pack de cosméticos de el actual pack de PS Plus es decir ahora mismo a día de hoy si buscáis pack PS Plus Fortnite en la Playstation Store encontraréis este pack de aquí este pack de aquí viene con un pico, un emoticono, un estandarte y un camuflaje como veis los colores son exactamente iguales que los de la skin es porque este pack es el complementario al de la skin este pack desaparece de la tienda mañana así que si se ha filtrado que mañana van a quitar este pack de PS Plus quiere decir que seguramente mañana o dentro de un par de días vayan a meter la skin y se pueda conseguir ya os digo chicos la skin está realmente muy guapa y estará llegando a partir de mañana o dentro de un par de días así que dejadme en los comentarios si la vais a conseguir y por cierto para la gente que no sea de Playstation pues si queréis puedo intentar buscar alguna forma de conseguir la skin en el caso de que no juguéis en Playstation lo que pasa que es bastante complicado ya que requiere PS Plus también pero bueno lo puedo intentar y lo puedo buscar pero para ello suscribiros a mi canal con la campanita activada compartir el vídeo con vuestros amigos y no olvidéis reventar el botón de like así que chicos poco más que decir espero que os haya gustado, os haya servido me despido, un saludo, chao chao